El dinero Por su gente Dice el dicho honor a quien lo merece Los trasiegos Desachaparados en el mero bueno Corrompieron Con el gobierno hicieron lo que quisieron Bueno o malo No me consta Lo que siento es que si marco la historia Vivo muerto que se yo Por los aires Traficó La leyenda comenzó Medio mundo Lo buscó Rey del fosco y de los cielos Los ochenta y noventa Amado el bueno Con los socios Sin duda fueron para hacer los negocios Y allá en Juárez Se coronó como el líder de ese cárcel Y en Colombia Con Pablito Hizo vueltas Formaron muy buen equipo Su ranchito Todo lo buscó Rey del polvo y de los cielos Los ochenta y noventa Amado el bueno Tienes lo бы må Entrevista Tomo Y enreso Al noventa Un 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 Gracias por ver el video